Toda reina de belleza debe mantener siempre su cabello al máximo, por eso yo siempre tengo a los mejores aliados, mis amigos de Conair. Plancha doble cerámica de Conair. La tecnología de cerámica doble ofrece mayor contenido de cerámica para proporcionar calor constante, que no daña el cabello con control antifreeze para lograr un cabello sedoso y liso. Los 5 ajustes de calor ofrecen la temperatura adecuada para tu cabello. Esta plancha contiene una placa flotante, 5 ajustes de temperatura con indicador luminoso, se calienta en 30 segundos, tiene un voltaje único y lo mejor de todo alisa o riza tu cabello, por eso yo siempre utilizo los productos Conair, para así poder lucir radiante mi corona. ¡Suscríbete al canal!